Así es Andrea, nos encontramos en la TC Summit con el presidente del evento, don Alexander Monester. Un gusto estar con usted. Muchas gracias, el gusto es mío. ¿En qué consiste todo este evento y a quiénes tienen de invitados y cuál es el objetivo principal? Es un evento de alta tecnología, centrado con ACE de la industria de Data Center y de ahí incorporamos otras tecnologías disruptivas como Cloud Computing, Big Data, inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Y también un tema muy importante este año es el tema de sostenibilidad ambiental, donde hemos incorporado un foro que denominamos el viaje de Costa Rica hacia un país totalmente libre de los combustibles fósiles en el 2035. Entonces, básicamente tenemos todo el sector de tecnología del país aquí presente en el evento. Costa Rica es un país muy, digamos, bien preparado para recibir estos Data Center, ¿cierto? Pues tiene muchas fortalezas, sin duda alguna. La ubicación geográfica, la formación del recurso humano, talentoso, la matriz energética basada en energías limpias. Hay algunos retos que hay que vencer y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en algunos de los paneles que vamos a tener pronto. También tengo entendido que Nicaragua va a recibir un premio, bueno, un banco nicaragüense. Sí, claro. BAMPRO, que es uno de los bancos más importantes de Nicaragua y de la región, acaba de diseñar y está terminando la construcción de lo que va a ser el Data Center más avanzado y moderno de Nicaragua. Y va a recibir un premio de un organismo internacional muy reconocido que es el Optime Institute que está certificando el proyecto con una topología Tier 3 que es de lo más robusto y seguro que hay a nivel de centros de datos a nivel mundial. ¿Y en qué consiste este Tier 3? Tier es un estándar internacional que clasifica el centro de datos en términos de alta disponibilidad. Entonces, entre más alto sea el Tier, más robusta es la infraestructura. Este proyecto está en los niveles más exigentes y más seguros a nivel de centros de datos. También tengo entendido que van a expandir el DC Summit a otras partes de la región. Sí, la intención hoy es hacer el lanzamiento oficial. Ya estamos en la séptima edición en Costa Rica. Ya el evento ha alcanzado un nivel de madurez muy importante y creemos que es un buen momento para llevar los beneficios de este foro a toda la región. Entonces, vamos a partir del 2018 a obtener el DC Summit en toda Centroamérica. Y entonces, una de las partes más importantes del DC Summit es lo de la carbono neutralidad. Entonces, ¿cómo los Data Centers van a lograr ser más carbono neutrales? Claro. Hoy día es importante siempre mantener la alta disponibilidad del centro de datos, pero debido a todo el impacto de cambio climático, las empresas y las organizaciones tienen que tomar acción y contribuir a la reducción de huella de carbono. Entonces, nosotros estamos proponiendo un modelo de Data Center que apueste por compensar su huella de carbono. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de exponer a lo largo de mi ponencia y una serie de conferencias que hablan sobre el tema, de cómo lograr esa carbono neutralidad. ¿Y se han visto algunos resultados al respecto sobre empresas, en más Data Centers? Pues sí. Ya, digamos, nosotros tenemos una compañía que se especializa en diseño de centros de datos y ya tenemos algunos proyectos que se están diseñando y que van orientados a reducir el consumo de energía, a lograr alta eficiencia, a tener generación solar dentro del mismo proyecto de centro de datos, de manera que se pueda compensar esta emisión de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, don Alexander. Es un placer haber conversado con usted. Bueno, encantado. Gracias. Muchas gracias. Y así terminamos nuestro enlace desde acá, desde el DC Summit. Muchas gracias. Gracias.